Muy buenas tardes, bienvenidos a Universidad Informa. Continuamos con esta propuesta de hacer un balance de lo que fue este año 2018. Ya estamos transitando el tramo final y es importante repasar las actividades y los proyectos que se han llevado adelante en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy tenemos el placer de tener en el estudio de Unirío TV al rector Roberto Rovere, al vicerector Jorge González. Muchas gracias por haber venido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, ya hemos hablado durante todo el año con entrevistas periodísticas sobre todas las situaciones que ha atravesado la Universidad de Río Cuarto en particular y en el contexto nacional, pero bueno, es inevitable hacer a esta altura del año un balance de todo lo vivido. ¿Cómo califican este año 2018? Creo que hay muchas perspectivas desde cuales uno puede analizar lo transcurrido durante el 2018. pero en general, en una sumatoria, tomando todo el año, sin duda, entendemos que en general ha sido bueno, si bien como lo hemos hablado muchas veces también con vos y con algunos de los chicos en las entrevistas, ha tenido sus matices con sus momentos más críticos, sobre todo en esta segunda etapa del año. O sea, yo creo que el segundo semestre fue bastante complejo. Y bueno, pero en general, digamos, estamos cerrando un año, entendemos con viento a favor en el sentido de estar logrando instancias que son importantes para la universidad, que de alguna manera son parte de los reclamos que puede tener la comunidad universitaria. Y bueno, la idea es justamente tratar de cerrar este año de la mejor manera posible, cumpliendo con esas expectativas que tiene la comunidad, más allá de las expectativas que uno puede tener desde el punto de vista meramente de la gestión. Pero, sin duda, el tema presupuestario es uno de los aspectos que nos ha tocado muy de cerca, desde comienzos de años, en la discusión, en los debates de la disponibilidad de presupuesto, del tema de los acuerdos salariales, que es un tema que retrasó muchísimo la posibilidad de comenzar a trabajar las cuestiones académicas con determinadas condiciones de normalidad. Y bueno, creo que eso fue uno de los factores, fundamentalmente, en el primer cuatrimestre, que más se notaron, con medidas de fuerza, por supuesto. Demoras en los envíos de fondo, que bueno, después esto se fue normalizando a lo largo del año, sobre todo se normalizó en lo que tiene que ver temas de funcionamiento hacia el segundo semestre. ¿Cómo ha sido la administración de la Universidad de Río Cuarto, en comparación con otras universidades, que todas estaban atravesando por un mismo contexto, pero algunos de los secretarios de las unidades de gestión nos han comentado que han logrado una buena administración y por eso se pudieron llevar adelante los proyectos? Sí, yo coincido con lo que dice Roberto, en realidad el año había comenzado con mucha preocupación para nosotros, pero ya habíamos establecido en el 2017, que para nosotros las particulares condiciones que comenzábamos a vislumbrar de cómo iba a ser el sistema universitario en general en la cuestión presupuestaria, nos estableció, porque esa es la verdad, una serie de condiciones que íbamos nosotros a tener como prioridades. Y habíamos establecido que las prioridades nuestras eran haberes, eran pagar los servicios y pagar las becas de los estudiantes. Y en realidad lo tomamos como una forma de gestionar hacia adelante, hasta llegar a este año 2018, y la verdad que esa forma nos dio resultado bastante. bastante positivo, porque de otra forma quizás nosotros hubiéramos tenido las dificultades que tiene hoy en día el sistema universitario. Y uno de los aspectos que más se vio afectado ha sido la obra pública. En general la obra pública, por la sencilla razón, habían fondos que eventualmente estaban previstos para obra pública y se suspendieron. Es decir, fondos ya asignados del año pasado, ustedes recuerdan, tenían todo un proceso de licitación donde había una empresa, donde se había hecho un informe técnico con el otorgamiento de la licitación a una empresa para la construcción de aulas. Y todo ese proceso quedó suspendido a partir de noviembre del año pasado. Se hablaba de que a partir de febrero o marzo se iba a volver a trabajar. Obviamente a partir de febrero o marzo, sencillamente, se terminó suspendiendo todo el proceso licitatorio. Y no solo nuestro, porque esto era un expediente muy grande de licitaciones y obras de nuestra universidad, de otras universidades, del sistema público de educación de toda la nación. Entonces, sencillamente se suspendieron un montón de obras. Solamente se les dio la continuidad a aquellas obras que ya se habían iniciado, que estaban en proceso, porque obviamente suspender una obra es un trabajo muy engorroso, después hay que pagar las indemnizaciones. Pero las obras que no tenían compromiso ya con la empresa, entonces sencillamente se suspendieron, que eran la mayoría de las que teníamos. Así que bueno, esto es uno de los temas. Después, por supuesto, se hicieron obras que de alguna manera se fueron gestionando y administrando desde la propia gestión de la universidad. No confundo en estarnos. Estas fueron otras obras que fuimos realizando sobre la base de algunas necesidades que se nos iban planteando, algunas áreas centralizadas, algunas particulares en algunas facultades, las cuestiones que tenían que ver con seguridad. En algunos casos se complementaron con fondos específicos, con algunos programas, por ejemplo, en el tema de seguridad, hubieron fondos que se destinaron a mejoras de infraestructura o eventualmente a reestructuración de infraestructura o equipamiento. Otras las estuvimos trabajando desde el área académica también, fundamentalmente apuntando al tema de equipamiento o algunos temas muy básicos de infraestructura en el área académica. Y bueno, lo demás tiene que ver con las cuestiones de mantenimiento de servicios generales de la universidad, que como ustedes saben, hay situaciones que tienen que ver con lo delicio. Después de algunos años hay que comenzar a mantener la infraestructura y había obviamente un retraso en este sentido. Así que destinamos fondos casi exclusivamente a este tipo de actividad, poner un poco al día el tema de infraestructura, fundamentalmente el tema de lo que es techos, lo que es baños, los sanitarios, todo el tema de lo que es mejora y reconstrucción de la parte de techo del gimnasio mayor, el tema del piso, también son todos trabajos que hicieron nuevos, eran necesarios porque ya no se podían hacer más actividades y bueno, previendo otra vez esta época estival, justamente se aprovechó el inicio del año para comenzar con esas actividades. Vicerector, dentro de las prioridades que usted mencionaba que marcaron al inicio de la gestión para tener en cuenta la administración del presupuesto, ¿cuáles son los aspectos que cree que han sido destacados de la conducción? A ver, yo soy un convencido que un aspecto a destacar es gestionar la universidad. Para nosotros realmente realizar la gestión de la universidad en las condiciones que recién uno te mencionaba, creo que es un aspecto a tener muy en cuenta. Todo lo que se va haciendo es resultado de cómo uno ha gestionado el sistema universitario, se maneja así, y nosotros como universidad hacemos lo mismo. Realmente, si nosotros no hubiéramos tenido esa capacidad, si querés, de observar que se da porque hemos sido funcionarios en otro momento y porque nos damos cuenta de algunas situaciones que se comienzan a observar, creo que si nosotros no hubiéramos puesto todo nuestro esfuerzo en la mejor gestión de la universidad, realmente tendríamos una gran dificultad. Para mí, la síntesis de todo lo que vos me haces como pregunta es la gestión. Bueno, creo que ahí está la fuerza de lo que hemos podido realizar en estos cuatro años que no nos han sido muy fáciles. Bueno, vamos a ir desglosando todo lo que se desprende de esa gestión. Vamos a hacer una pequeña pausa a esta charla tan interesante y ya volvemos con más Universidad de Informe. ¡Gracias! 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 Señor Tato, ¿es usted censor? Me siento censor, me sentí siempre porque creo que hacer crítica de cine es ya ejercer la censura. ¿Usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas y estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Volvemos en este segundo bloque y decíamos que uno de los aspectos destacados de esta actual conducción es la gestión. Por eso vamos a hablar un poco del equipo. ¿Cómo ha sido el trabajo articulado con los distintos secretarios y también con los decanos de las facultades que necesitan obviamente una vinculación para llevar adelante las actividades? Mirá, creo que fundamentalmente, y me voy a remitir primero al tema de los decanos de cada una de las facultades porque me parece que es una parte de la gestión tiene que ver con la vinculación y el coincidir, digamos, o trabajar los diferentes procesos, las diferentes complejidades, las problemáticas que puede tener cada facultad en forma conjunta. Es decir, los problemas de la facultad no son a veces problemas que lo puede resolver solamente la facultad. Entonces es necesario trabajarlo desde el área centralizada, coordinarlo, determinar las prioridades porque obviamente cada facultad tiene eventualmente una necesidad que puede ser una o alguna que pueden ser más urgentes y es importante trabajarlo con ello. Entonces, ¿de qué manera lo resolvemos? ¿Qué mecanismos tenemos? Porque, por ejemplo, en esto decir, bueno, se puede trabajar en poner en condiciones un laboratorio. Muchas veces existen fondos, no solo los de la universidad, sino que a veces se pueden disponer de presupuestos extras o a través de algún programa o un proyecto específico. Entonces generar las disponibilidades presupuestarias que naturalmente siempre es necesario para poder trabajar en pos de mejorar las condiciones, por ejemplo, de un laboratorio. Entonces, esto se logra a través del diálogo con cada uno de los decanos, a veces con todos los decanos, porque el hecho también de priorizar una serie de actividades con cada facultad es necesario trabajarla en forma conjunta con los decanos. Y esto nos parece que es un espacio que es fundamental en la gestión, que hay que generarlo, hay que trabajar permanentemente en ello, tener la mejor de las predisposiciones porque obviamente, sin duda, las necesidades que puede tener una facultad respecto a otra, bueno, se generan situaciones bastante complejas en el sentido de decir cómo priorizamos o qué priorizamos. Y un poco la discusión o el debate permite esto, llegar a acuerdos y fijar eventualmente las disponibilidades en el espacio, en qué momento vamos a realizar una obra, en qué momento realizamos otra, con qué consecución vamos a hacer cada una. Entonces, bueno, para nosotros esa etapa es fundamental. Del mismo modo, trabajar hacia adentro con la secretaría también permite vincular no solo la gestión desde la autoridad del rectorado hacia cada una de las secretarías, sino también permitir el trabajo desde cada secretario, justamente con cada una de las facultades, con las unidades académicas. Porque si bien los secretarios tienen sus propias secretarías, cada una con diferentes complejidades, es importante también que cada secretario pueda estar trabajando o tener determinada libertad para poder trabajar, acordar con un decano, ordenar algún tipo de actividad con un decano y después la interacción conjunta, digamos, desde el rectorado, facultad y un secretario o secretarios. Es decir, la actividad de un secretario de universidad con un secretario de facultad es importantísimo también. Porque es la vinculación y la llegada de las necesidades inmediatas que puede estar teniendo cada facultad donde hay que trabajar. Desde lo presupuestario, desde las disponibilidades de personal, de la disponibilidad de los tiempos. Entonces, nos parece que eso es un aspecto clave en esta estrategia de cómo trabajar la gestión. Y más allá de la articulación interna de la universidad, que ha sido importante, por supuesto, también se han logrado grandes cosas en relación a los tres municipios del gran Río Cuarto, Río Cuarto específicamente, Las Higueras y Olver. Se me ocurren, por ejemplo, el proyecto del Parque Tecnológico, el Corredor Chocancharaba, que son importantes desarrollos para la región y que se han logrado a partir de la articulación externa de la universidad con otros entes. Sí, eso forma parte de cómo nosotros vemos la universidad. Es decir, la universidad no simplemente tiene que estar encerrada dentro del campus. En muchos municipios, la sociedad misma, requieren permanentemente de la universidad, de distintas formas. Cuando nosotros entramos en la gestión, y ya en gestiones anteriores en que nos había tocado formar parte, los vínculos con los municipios siempre había sido un hecho muy importante. Primero porque creemos que de instituciones a instituciones, articular entre nosotras puede ser muy positivo. No solamente para las instituciones en sí, sino para la sociedad en su conjunto. Los proyectos que nosotros desarrollamos en el marco de los municipios, en el marco del gobierno provincial, tenemos proyectos que son financiados por el gobierno provincial, realmente muestran que los vínculos entre distintas instituciones es algo importantísimo. Y para la universidad evita esa tendencia, casi diría que natural que tiene la universidad, de encerrarse y poder estar al servicio de la sociedad como realmente está en nuestro mismo preámbulo de nuestro estatuto. Me parece que esto es lo mejor que nosotros podemos hacer como gestión, es esa vinculación extra-muro, extra-fuera de la universidad, porque nos genera condiciones que muchas veces la sociedad no las ve. Y en este marco, ¿cómo se pueden movilizar? ¿Cuál es la situación que han atravesado los docentes y los no docentes para llevar adelante todos estos proyectos? Ha sido un contexto político, económico difícil también para los trabajadores. Es difícil, muchas veces, muchos de los proyectos que se desarrollan, hay que reconocerlo, tienen muchísima voluntad los docentes, no docentes y alumnos que participan, un caso es de la práctica sociocomunitaria, es decir, un caso muy palpable de vinculación de la universidad con el medio, que realmente si fuera por el financiamiento que tienen, serían imposibles. Todo esto se lleva por la actitud que tienen quienes se comprometen con el proyecto en trabajar. Realmente uno debe reconocer que hay desde la universidad ese compromiso social permanente. Muchas veces no se puede realizar por falta de financiamiento y otras veces con poco financiamiento y con muchísima voluntad logramos llegar a cabo algunos proyectos que cumplen los objetivos para los cuales se han realizado. Y si bien se ha trabajado durante muchos años dentro de la universidad en la articulación, ¿creen que han avanzado en estos años de conducción a través del fortalecimiento de las prácticas sociocomunitarias, del programa Universidad Barrial en esta vinculación directa con la sociedad? Mira, entendemos que sí, que ha colaborado este tipo de proyectos, nos ha dado un plus en el tema de la vinculación más con la comunidad, más allá de las vinculaciones institucionales que uno puede tener en relación a, por ejemplo, los municipios, que es otro tema que hablábamos recientemente. Que creo que también es un tema que, de alguna manera, uno hace una autocrítica y entiende que también tendría que estar viendo los mecánicos para tratar de llegar un poco más a los municipios. Creemos que, esto que vos explicabas, las cercanías hacen que sea más fácil trabajar, ¿no? Es decir, con los tres municipios que tenemos acá, Río Cuarto, Olver y Santa Catalina y La Siguera, sin duda, los vínculos son mucho más fáciles. Tenemos con algunos municipios en las proximidades también otro tipo de vinculación, porque es más fácil. Pero nos falta, eso uno lo reconoce, digamos, es trabajar una forma de llegar un poco más a los municipios más distantes de la ciudad de Río Cuarto o de la universidad, donde, bueno, sin duda tiene que haber también la posibilidad de contar con proyectos específicos que nos permitan llegar a algún tipo de actividad. Porque las demandas que tienen los municipios son muy diversas. Entonces, si fueran generalmente de tipo meramente académico, uno puede llegar a trabajarlos. De hecho, tenemos proyectos, proyectos de dictado en este programa de expansión territorial con dictados de carreras. Muchos de estos proyectos ya se están finalizando y van a finalizar este año. Prácticamente nos están quedando dos o tres proyectos. Y el tema es ver, bueno, tenemos posibilidades de generar nuevos proyectos o programas que puedan ser aprobados desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Este es un tema que tenemos que ver para el año que viene. Potencialmente uno tiene la posibilidad. En esto que decía recién Jorge, la posibilidad de que los docentes estén dispuestos a trabajar, los no docentes, ¿qué significa una carga horaria esta, por supuesto? Se puede dar, pero también necesitamos tener el amparo en estos programas desde el punto de vista fundamentalmente presupuestario y de reconocimiento institucional por parte del Ministerio. De todas maneras, bueno, hay otro tipo de actividades que se pueden vincular. Muchas veces uno habla del programa PEAN. El programa PEAN es un programa que puede ser tranquilamente reproducible en otros municipios. Obviamente que la capacidad de llevarlo a uno mismo por ahí se va viendo acotada cada vez más, pensando en la gran diversidad que tenés y en la distribución geográfica que tenemos de los municipios de la región. Pero potencialmente es posible. Tenemos que buscar la estrategia para trabajarlo. Necesitamos que también los municipios estén dispuestos y encuentren también por parte de ellos cuáles son las posibilidades. Es decir, porque si no, si solamente significa que la universidad tiene que trasladar, la universidad tiene que poner el presupuesto, se hace muy difícil. En estos momentos es mucho más difícil pensando también en este contexto que también tienen los municipios, porque el programa de un presupuestario no es solo nuestro, sino también de los municipios. Entonces, eso uno lo tiene claro como una, digamos, deuda o una autocrítica. Pero en cuanto a las otras actividades, como puede ser el tema de la Universidad Barrial, el tema de las prácticas sociocomunitarias, donde fundamentalmente funciona porque hay mucha predisposición de trabajar y creo que en esto una sumatoria que se va dando poco a poco de los docentes, los graduados, los no docentes, que van entendiendo la finalidad de estos proyectos, el destino de estos proyectos, creo que van incorporando estas actividades a su rutina, más allá de las que ya tiene de investigación, de las que ya tiene de su docencia cotidiana con las materias que tienen a cargo o los cursos que tienen a cargo. Entonces, creo que se ha ido incorporando mucha gente. De hecho, uno ve los números de las prácticas sociocomunitarias, la gran cantidad de carreras, prácticamente tenemos casi todas las carreras están incorporadas a las prácticas sociocomunitarias. Y eso es muy bueno, porque dos años atrás no era el mismo panorama, no era la misma cantidad de carreras incorporadas. Entonces, esto también da otra dinámica, una actividad que está reconocida institucionalmente, está reconocida estatutariamente para la Universidad de Río Cuarto y creo que esto también lo está valorando el docente en la posibilidad de incorporarse a esta actividad, que es la que nos da la vinculación directa con la sociedad. Vamos a dejar pendientes entonces los desafíos porque nos queda mucho por hablar, vamos a tratar de resumirlo en esta media hora de programa. Los invitamos a que nos sigan acompañando, a ustedes también del otro lado de la pantalla, porque ya volvemos con más de esta entrevista exclusiva con el rector y el vicerector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. Y llegamos al último bloque. También estamos transitando el último tramo de este año 2018. Es por eso, y también, por supuesto, estamos llegando al final de la conducción actual de la universidad. Por eso, les pregunto, ¿cuáles son los desafíos que quedan para el año que viene? Los desafíos tienen que ver con distintos aspectos de la vida universitaria. Uno de ellos, y con las actividades. Uno de ellos tiene que ver con el aspecto académico. Concretamente, con los proyectos, las propuestas, desde el punto de vista académico, donde creemos que, como se ha venido trabajando desde muchos años en la universidad, hay que sumar esfuerzos para tratar de ir poco a poco revirtiendo este tema que es un flagelo, diría, del sistema, el tema de la deserción y el tema de la falta de graduación. Son dos aspectos que pretendemos seguir trabajando. En eso se requiere de la formación de los propios docentes, trabajar con los estudiantes. Y entendemos que hay que seguir profundizando en posibilidades, en propuestas que sirvan para ir superando este aspecto. Lo otro tiene que ver con un gran desafío que en realidad ha comenzado ahora, que es poner en discusión el tema curricular. Más allá que desde el Ministerio se vienen discutiendo el tema de las actividades reservadas, las nuevas currículas, hacia adentro creo que tenemos que comenzar a discutir cómo deberían ser nuestras currículas para que rápidamente se adecúen a las exigencias que van teniendo nuestros profesionales egresados en el medio. O que de alguna manera nos reclaman nuestros ya egresados en el medio, que muchas veces sucede eso, es decir, ¿qué reclaman los profesionales de la universidad? Y ahí tenemos que estar un poco más abiertos y me parece que es importante discutir cuestiones curriculares. Estamos con programas, digamos, de carreras que son las mismas prácticamente desde el inicio de la universidad. Y el mundo laboral ha cambiado mucho, el contexto nacional ha cambiado mucho, las posibilidades de desarrollo son diferentes. Entonces creo que tenemos que dejar estructuras que sean un poco más abiertas, más flexibles, de manera de dar esta posibilidad de ir adecuando sean las necesidades que tiene el profesional o que nos demanda el profesional o el grado que tenemos. Y eso es desde un punto de vista de los aspectos. Desde el punto de vista de otra actividad que es específica, que es la investigación, bueno, es un trabajo también que viene desde hace varios años trabajándose en el tema de los institutos. Hoy estamos con los institutos aprobados, estamos en plena instancia de concurso y efectivización de los directores de estos institutos. O sea que para el año que viene, sin duda, hay una perspectiva de comenzar a organizar el trabajo de institutos ya con otros grupos de trabajo incorporado, con grupos multidisciplinarios, participación de distintas facultades en cada uno de ellos. Creo que eso también nos va a permitir potenciar las capacidades que tenemos desde el punto de vista de la investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es una universidad que se destaca mucho por su producción en Ciencia y Técnica y por la formación que tienen sus docentes. Sin tener incluso institutos de CONICET como muchos lo tienen. Hoy estamos en esta instancia de los institutos de doble dependencia con CONICET y creemos que no solo nos genera una gran expectativa y muchas esperanzas desde el punto de vista de la Universidad, sino también hay muchas expectativas desde el sistema de Ciencia y Técnica, desde la Nación, a ver cómo funciona este esquema que ha, de alguna manera, propuesto la Universidad de Río Cuarto. Así que en ese sentido también me parece que hay grandes posibilidades de seguir avanzando y posibilidades de seguir creciendo. Es un beneficio propio de cada uno de los grupos de trabajo, por supuesto también institucional. Pero la pregunta... Perdóname, Vane. Una cosa que quiero reafirmar de lo que decía Roberto. Es decir, hay un problema que tiene el sistema universitario que muy bien lo reflejo, es la deserción y la graduación. Nosotros estamos convencidos, y este es el gran desafío, que si nosotros modificamos, flexibilizamos los trayectos curriculares, en algo vamos a solucionar el problema que tiene el sistema universitario y que tiene nuestra universidad, si bien estamos por encima de la media. Es decir, nosotros tenemos menores índices de deserción, buenos índices de graduación. No obstante, creo que ese es el gran desafío que hay hacia futuro, la cuestión de los trayectos curriculares. Y, por supuesto, la adaptación de las currículas a los nuevos requerimientos del sistema productivo y académico. Pero, por supuesto, la pregunta del millón y la que todos quieren saber es si para continuar con este trabajo se van a presentar el año que viene como para seguir con la conducción de la universidad, teniendo en cuenta que hay elecciones rectorales. Va a ser un año complicado también porque hay elecciones a nivel provincial, nacional también. Vamos a estar cruzados por todo eso, sin duda. Es un año complejo, va a ser un año complejo, más que nada por este marco electoral. Nosotros tenemos en vista la continuidad de muchos proyectos, sin duda los que están ejecutándose. La idea es finalizar. Uno siempre espera terminar lo que uno comienza a producir. Creo que todos, de alguna manera, pretendemos eso. La expectativa nuestra es dar una continuidad a la gestión para el próximo año. Fundamentalmente, pensando en esto, en dar continuidad a una forma de gestionar, tratar de lograr algunas de las metas que nos habíamos propuesto ya desde el inicio, en el año 2015. Estamos muy próximos a completar muchas de las propuestas que habíamos planteado en ese momento. Y, obviamente, hoy todavía nos falta poco para terminar el año. Pretendemos terminar el año, completar con estas expectativas que tenemos. Por ejemplo, lograr cerrar con una asamblea que dé algún resultado que nos permita un documento interesante, que sea desafiante para la propia universidad. Y después, vendrá el tiempo, en todo caso, de generar una nueva propuesta en vistas a las nuevas elecciones. Bueno, la aspiración es seguir. Esto, por supuesto, depende de la comunidad, que, en definitiva, es la que hace el balance. Uno puede hacer un balance, pero siempre va a ser subjetivo. El más subjetivo es el que puede hacer la comunidad. Y, sin duda, el poder presentar una propuesta en esta instancia de reelección, sin duda, creo que es el mejor momento de evaluación que uno puede tener. Las elecciones que atravesaron los docentes, no docentes y estudiantes que ya se han realizado, ¿podrán tener influencia en las elecciones rectorales? Es una muy buena pregunta. La universidad tiene conductas que muchas veces no están relacionadas entre sí a algunas acciones que se han llevado anteriormente. Sí, muchas veces están cruzadas por el interés, o bien provincial o bien municipal. Internamente, uno puede creer que puede haber alguna vinculación, pero sería una cuestión muy especulativa, realmente, que uno pudiera decirte que sí. Honestamente, creo que hay análisis que son totalmente distintos a lo que puede haber sucedido en ese tipo de elecciones. Bueno, finalmente ya estamos con el tiempo cumplido, pero les pido un breve mensaje para la comunidad universitaria llegando a este fin de año. Primero, creo que lo que todos deseamos, salud para la familia, trabajo para la familia y, ojalá, mejores condiciones de vida para muchas personas que hoy realmente lo requieren y, ojalá, este país logre de alguna manera definitivamente objetivos como son el desarrollo de un país. Creo que eso es lo que uno puede desear y, por supuesto, la salud para la familia. ¿Rector? Bueno, coincidiendo, obviamente, con lo que plantea Jorge, sin duda, uno está muy preocupado del contexto nacional, más allá de lo de la universidad, que es por todos conocidas. Pero, pensando en esto que tenemos que trabajar todos para el bien común, sin duda, la universidad juega un rol fundamental. Y en eso creo que hay que reafirmar el compromiso para con la comunidad y es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de toda la comunidad universitaria. Y, en ese sentido, yo quiero justamente agradecer, de alguna manera, el acompañamiento en muchas de estas propuestas por parte de docentes, no docentes, los estudiantes, independientemente de las identidades ideológicas. Pero, el caso de los graduados, nuestros graduados están trabajando fuertemente y ustedes lo saben, fundamentalmente en lo que es la actividad de la Univarreal, donde se han incorporado mucho a colaborar y a participar de ello, lo mismo que en las prácticas sociocomunitarias. Y esto nos parece que es muy importante en la vinculación. Y, bueno, tenemos un año por delante también complejo. Un año ya difícil que se va, pero nos quedan las esperanzas de poder trabajar por una universidad mejor, por una sociedad mejor. Así que, bueno, desear lo mejor, lo mejor a toda la comunidad de la universidad, a la comunidad de Río Cuarto y la región, sinceramente, agradecer el apoyo. Tenemos que agradecer el apoyo a las instituciones, a cada uno de los intendentes, como hablamos recientemente, cada una de las organizaciones, tanto de la ciudad como del medio, que de alguna manera, y de la región, que de alguna manera siempre buscan algún tipo de vínculo y le reclaman a la universidad. Y eso nos parece bueno porque nos pone en conciencia de cuáles son las situaciones que tiene la comunidad y que necesita de nosotros. Así que, la verdad, muy agradecido y, bueno, felices fiestas, un mejor año, un buen año para todos. Así que, gracias. Muchas gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. De esta manera, entonces, llegamos al final de este programa especial con el rector y el vicerector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A ustedes les agradecemos su compañía de todos los días y nos reencontramos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!